¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la miniserie de Roleplay que empezamos hace poquito. Chicos, si no vieron el primer episodio, se los dejo en la descripción para que entiendan este segundo. Y vamos a empezar, pero antes que nada quiero que dejen muchos, muchos likes, que se suscriban si no están suscritos y ya, como les dije, muchos likes para más Roleplay en el canal. Así que ¡empecemos! No puedo creer que tengamos tanta mala suerte. Llevamos todo el día buscando algún lugar donde encontrar comida y ahora encima se larga a llover. ¿Sabés algún lugar donde podamos pasar la noche? ¡Ay, gracias! Pero una galletita... ¿Qué? ¿Conocés un lugar donde podamos pasar la noche? ¿Dónde? ¿Te sigo? Vos conocés más esta zona, yo por acá no vengo. ¿Dónde me estás llevando? ¡Ay, me estoy mojando toda! ¡Necesito un refugio! ¿Qué? ¿Sabés dónde estás yendo? Bueno, ¿y dónde? ¿Qué? No entiendo. ¡Ah, hay una flor! ¡Gracias! Pero nos estamos mojando. ¡Gracias! Gracias. ¿Qué? 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 ¿Esto? ¿Esto? Espera, está muy oscuro. No veo nada. A ver, voy a poner, no sé, antorchas. Ay, no veo ni la puerta. A ver... Sí, creo que esto puede funcionar como refugio. ¡Muchas gracias! A ver, eh... ¿Habrá algo para comer? Acá. ¡Ay, galletas! Tenemos que agarrar todas. Tenemos que agarrar todas las galletas. Ok, perfecto. Yo agarro la otra mitad. Muchas gracias. Eh, ok. Acá podemos dormir, ¿no? ¿Tenés tu cama? Ok, póngame las camas. Mirá que solo tenemos que pasar la noche, eh. Tampoco es que tenemos que decorar el lugar. Ok. No. Ahí no. Eh, ahí. Ok. Entonces, ¿dormimos? ¿Qué? ¿Qué? Me está rechazando. Me está rechazando el zombie. A ver... ¡Acá! ¡Ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué rompiste mi cama? Que está bien. ¿Querés tu privacidad? ¿Eh? Ay. Bueno, está bien. Rechazó un zombie. No lo puedo creer. No puedo creer que me haya rechazado. No sé. Está yendo a dormir. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No sé. Dormió. Ok. Vamos. Tenemos que partir. Tenemos que buscar otro lugar y... Ok. Vos dijiste que sabías. Las camas me las llevo. Capaz que encontramos a gente que la necesite. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿No te parece? Hay que llevar todo por las dudas. De hecho, tendríamos que tener cubos para llevarnos el agua, pero no podemos. Para el próximo tenemos que encontrar cubos. ¿Sí? ¿Qué haces? ¡Ay! Las antorchas. Sí. Muy importante llevarnos las antorchas. Ok. Vos dijiste que sabías cómo revertir tu condición, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Esperá que voy a sacar una antorcha más que quedó. Te sigo. A ver. ¿Qué? ¿A dónde me estás llevando? ¿Sabes dónde estás yendo? Estás perdido, ¿no? Estás perdido. ¿Hace mucho no venías por acá? Ok. A ver. Por acá no exploramos mucho. ¿Qué? 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 Ah. Ay, gracias. Pero anoche me rechazó y ahora me da una flor. No lo entiendo. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Qué le pasa a este zombie? ¿Qué hacemos? O sea, ¿para dónde vamos? ¿Para acá? Ok. ¿Qué es esto? No entiendo estos camiones que hay por acá. ¿Zombie? Digo, amigo. Perdón. Es que me olvido de tu nombre. Pero, ¿qué? Amigo. ¿Qué? ¿Qué hay acá? ¿Un cartel? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué es un helipuerto? Es un helipuerto. ¿Y qué tiene? No hay un helicóptero acá para robar. ¿Qué? ¿Querés volar? Pero no hay helicóptero. ¿Qué me vas a dar? ¡Ay! Qué tierno que es. Por favor, me lo como. Bueno, no. Y espero que no me coma a mí. Pero, gracias. Me comería la galletita para mostrarte que estoy contenta, pero en realidad no tengo hambre. Bueno, ¿cómo encontramos la forma de hacerte humano? A ver. Sigamos explorando. A ver. ¿Qué hay por acá? En la zona. A ver si podemos robar más comida, ¿sí? Yo creo que por acá tiene que haber mucha comida. Estamos en una zona en la que... ¡Oh! ¿Qué es esto? Son las vías del tren. ¡Ay! Nunca había estado acá. ¿Qué? ¿Qué está haciendo el chuchu? Pero, no, no. El tren no anda. No tiene maquinista. No rompas. ¿Por qué rompes? No anda, no anda, no anda. No anda. Vení, vení. Vamos a... Comida. Necesitamos comida urgente. Tenemos bastante más que antes, pero necesitamos igualmente tener más provisiones. Porque el problema es que esto, ¿para cuántos días nos puede alcanzar? Amigo. Ah, amigo. Vení, amigo. Eh... Eh... A ver, eh... Vamos por... Es que no conozco esta zona. No sé qué puede haber por acá. No sé a dónde nos puede llevar, pero intento... ¿Qué? No, no, no. ¡Ay, pobre vaquita! Bueno, esperá. Yo tengo... Yo tengo arco. Yo tengo arco. Cuidado, alejate. Ahí está. Tenemos más comida. Tengo seis para... Ahora necesitamos, ¿sabes qué? Encontrar un horno. ¿Qué? ¿Madera? Bueno, al menos recordás bien cómo sobrevivir. A ver, ok. Bueno, te voy a ayudar. A ver. Y después de esto... ¿Esto para qué? ¿Para cocinar? Bueno. Genial. Y... Vamos a... No sé. Es que no sé dónde estamos. Ya estoy nerviosa. Me pongo mal. No puede ser esto. Necesitamos comida. Necesitamos encontrar más a alguien. Encima estoy súper lejos de casa. No sé ni cómo volver. No sé cómo llegué acá. Uy, mirá. ¿Qué? Hay una casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te volvés loco? ¿Por qué te volvés loco? ¿Qué? ¿Conocés esta casa? ¿Estuviste antes acá? ¿Qué? ¿Qué? Está bien, está bien, está bien. ¿Qué es esto? Mi diario. ¿Esta es tu casa? ¿Este... ¿Esto lo escribiste vos? ¿Antes de convertirte en zombie? ¿O ahora? Ok, a ver. A ver qué dice. Primer día. Después de la infección. Infección. Ok, infección. Empiezo a sentir que el cuerpo me pesa. Estoy perdiendo movilidad y cada vez me encuentro peor. No estoy seguro de cuánto aguantaré hasta que termine transformándome en uno de ellos. Ay, no. Segundo día. La infección cada vez es peor. Ya apenas puedo levantarme de la cama y siento un hambre distinta. Nada de lo que comía antes ahora me llena. Siento que necesito otro tipo de carne. Una carne más jugosa. Una carne más humana. Aún así me resisto a esta tentación. Pero no sé hasta cuándo podré soportarlo. Ok. Me da miedo eso. No me vas a comer, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Ay, pobrecito. Tuviste que pasar por un montón de cosas feas. Acá vos vivías antes. ¿Y qué? ¿Tenías familia? No entendí si eso es un sí o un no. ¿Tenías? ¿Tenías familia? ¿Tenías esposa? ¿E hijos? Ay, no. Pobrecito. Bueno. Tranquilo. No pasa nada. Vamos a encontrar una forma de volverte otra vez humano, ¿sí? ¿Qué pasa? Ay, no llores. Ay, no llores que me pone mal. No llores. No. Ay, pobrecito. Que encima me da tanta ternura. No te pongas mal. No quería recordarte esas cosas. Ah, vamos así. Mirá. Galletita. Te doy una galletita. Sí, promete. Sonreír. ¿Sí? Dos galletitas. Ok. Ahora, quiero verte feliz. Bueno, muy bien. Ay, gracias. Ay, me encanta. ¿Sabés qué tendríamos que hacer? Algún día cuando vayamos a algún lugar, podés venir incluso a mi casa. Y cuando vengas a mi casa, podemos plantarlas en mi jardín. ¿Sí? ¿Te parece bien? Ok. Pero ahora va a haber que buscar la forma de convertirte en humano. Ya creo que un poco más de comida y vamos a estar listos para ir. ¿Sabés a dónde hay que ir para convertirte en humano? Ok. ¿Qué hay que hacer? Ok. ¿Y qué hay que hacer? No, 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 no te entiendo. Sí, bueno, bueno, sí. Sí, no, no, no te entiendo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Voy a conseguirte. ¿Te acordás cómo escribir? Eso es un sí o un no. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar materiales. Hacerte escribir. A ver si podés comunicarte conmigo escribiendo. Y si podés escribir, decirme a dónde tenemos que ir para encontrar la forma de volverte humano otra vez. ¿Tenemos que buscar una planta? ¿Sí? ¿Una planta? ¿No? ¿Qué? ¿Es una comida? ¿Una persona? ¿Una persona? ¿Tenemos que buscar una persona? Ok. Esto va a estar complicado. Pero te prometo que lo vamos a lograr. Ay, qué tierno. Así que, bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy con este episodio de Roleplay. Si les gustó, quiero que dejen muchos, muchos likes para un nuevo episodio de esta miniserie. Así que también recuerden suscribirse si no están suscritos. Recuerden que el zombie que está en esta serie lo protagoniza Dani. Así que tienen su canal en la descripción. Y así que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima. ¡Chau!